amigos gracias por acompañarme a un nuevo vídeo y hoy un destino cerca de la ciudad de guatemala y así los invito a conocer este hermoso lugar llamado el rincón de la finca vamos con el vídeo amigos guatemala guarda muchos rincones llenos de naturaleza y delicias gastronómicas y este restaurante es uno de ellos seguro les encantará ya que cuenta con espacios rodeados de mucha naturaleza y una delicia gastronómica como tortillas con queso chancol el rincón de la finca está ubicado en el departamento de guatemala a pocos kilómetros de la ciudad específicamente en santelena varillas como podemos apreciar mesas al aire libre y áreas especiales para los niños como podemos apreciar cuentan con un amplio parqueo y su especialidad son platillos característicos del área de tecpan traídos a la ciudad y como podemos apreciar cuentan con un amplio menú para disfrutar dentro de lo que ofrecen puedes encontrar entradas porciones y cada porción incluye 4 tortillas y salsa ranchera acompañadas de cebollines y frijol acá dentro del menú cuentan con las famosas tortillas con queso chancol para que las puedas disfrutar y queso de capas del lugar a las que puedes agregar otros ingredientes artesanales como lomito chorizo entre otros pastas de la finca y acá tú eliges qué tipo de pasta quieres qué tipo de salsa o qué tipo de carne deseas parrilladas para dos o cuatro personas y platos que incluyen cebollitas papas asadas queso de la finca guacamole o frijol gracias 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 muy amable gracias la entrada miren de qué es la sopita disculpen ay gracias gracias seguimos con el menú miren si nos viene luego o miren v miren donde estas? p cortes p rome p t p ja или popped el en este Acá también encontrarán hamburguesas, ensaladas, bebidas frías y calientes, pasteles, sin duda acá se come delicioso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 者 O. achusión. en en un barco y en un barco. laseffecteniadas. y en un barco y en un barco y en un barco. en un barco y en un barco y en un barco. en un barco, en un barco y en un barco. al barco, en un barco y en un barco y en un barco y en un barco y en un barco. que le huele. Ruiz, ¡huele! y amillito a través! Bueno, amigos. y a ustedes qué opinan será que hoy sí nos terminamos esta pequeña parrillada. sobre lo que hemos hecho. que son un barco damos un barco y por favor. Hoy sí, hoy sí venimos con hambre Miren qué delicia esto, así que se ve realmente delicioso Vamos a probar Es picante ¿Será que le echamos picante? Está chiloso Todas son de tortillas de maíz, los nachos son de tortillas de maíz Los nachos son de tortillas de maíz Y los fríos Y los fríos Mira la cañoncita Y ahí les hecha un híbrido a este Sando cuatro huevos Cuatro huevos y de pirroz en goya Y un poquito de ajo Y ajo y tomate Y ahí he hecho He hecho todo el nacho en el sartén Y ahí he hecho formar el huevo y los Porque a mí me da mucha roja Porque a mí me da mucha roja Que bueno es de mis dos nachos Mmmmm Que deliciosa esta carne Sí Eso no quiere saber si los hacen Qué bueno está la roja Amigos Hoy vamos a probar el pollo Vamos a ver qué tal está el pollo Pura comida casera Sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Delicioso Miren amigos Las tortillas Tortillas negritas Bueno amigos nos vemos luego Porque tengo mucho trabajo Miren Aquí voy a tratar No les mostré la costilla Miren esto Qué deliciosa esta la costilla Gracias Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Todo está delicioso Así que nos vemos luego Tengo que terminarme todo esto Tengo que terminarme todo esto Amigos Tortillas amarillas recién salidas del comal Acá las echan en comal de barro, verdad Miren esto Para comer con quesito fresco Y frijolitos refritos Sabor Miren esto Ahí está el queso Sí Miren esto Yo creo que esto es como para unas 7 personas ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Como para unas 5 o 6 Sí porque son varios pedazos de carne Vamos a ver Vamos a ver No Pero igual siempre hubiera sobrado bastante Gracias muy amable Siempre hubiera sobrado bastante Porque ves Bastante chorizo Los ganizas Son bastantes pedazos de carne Yo los veo atrasados a ustedes No pudimos Mira, ya llegamos Hombre, ya vi que somos malos para el diente Me apunto Amigos, me apunto que somos malos para el diente Porque estamos tan emocionados Y miren Jorge, tienes que probar postilla ¿Qué tal? ¿Le gustó la comida? ¿Estaba delicioso o no estaba delicioso? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? 10 Taba rico, ¿y tú esto? Yo también y el tamo Y todo está delicioso ¿Y usted, mi atita? 10 Jajaja He, 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 he He, he, he He, he, he Chajaja Y ¡Gracias! 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 Amigos, acá encontrarán muchas áreas para tomarse bonitas fotografías. Amigos, me encanta este lugar porque está rodeado de mucha naturaleza, mucha área verde, se puede respirar mucho aire fresco. ¡Me encanta! Amigos, les cuento que este lugar también cuenta con una granjita para que los niños se entretengan apreciando estos lindos animalitos de granja. Otra de las actividades que también cuenta el lugar es que puede montar a caballo, pero al parecer solo está disponible los fines de semana. Mis queridos amigos, otra cosa que les quería comentar, que acá también pueden traer a su mascota. Vamos a ver aquí. ¡Ay, miren qué lindo! ¡Se dejan tocar! ¡Miren qué belleza! ¡Miren, amigos, acá también un pony! ¡Miren qué lindo! ¡Miren qué belleza! Vamos a ver qué más nos encontramos Miren las cabritas Hola Qué lindas Bien bañaditas las tienen Acá tienen bien cuidado los animalitos Bien queridos Hola, ¿cómo están? Acá está otro pony Miren qué lindo Miren qué linda Jordi cuéntame qué tal te pareció este lugar, ¿te gustó? La verdad es que sí, es un ambiente bastante agradable, familiar, al aire libre, con bastante naturaleza La verdad, muy recomendado Sí, la verdad está muy bonito Bueno mis queridos amigos y así me despido Esperando a que les haya gustado este video Y no olviden suscribirse a mi canal Y darle al like Y activar a la campanita para las notificaciones Estaré muy agradecida si lo hacen Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias y que Dios me los bendiga ¡Suscríbete al canal!